La Fundación Ecológica de Brión, EcoBrión, desde Iguerote, Venezuela, presenta el humedal costero Laguna La Reina. En su campaña comunicacional, mucho más que una laguna, porque es un ecosistema único, irreemplazable e invaluable, que nos permite mitigar los embates del cambio climático y lograr articular acciones proactivas para su restauración y las de sus biomas asociados. Mediante el ecoproyecto, una corona para la reina, pero esta no es una corona cualquiera, es una corona que tiene seis grandes boyas que representan los programas Eco Manglar, Eco Aves, Eco Almirante, Eco Riquiriqui, Eco Conchas y Eco Atarraya, llevado por nuestras unidades de acción para lograr salvar este hermoso humedal costero. Los resultados esperados es conectar con los 65.000 habitantes del municipio de Brión, para hacer un efecto escalable multiplicador a nivel nacional. Y luego a nivel global, que nos permitan articular nuestro ecoproyecto, una corona para la reina, para salvar este hermoso e irreemplazable humedal costero. Las prioridades de nuestra campaña, mucho más que una laguna, es contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Ola, mediante la incorporación de lo ambiental en la restauración del ecosistema del humedal costero Laguna La Reina, y su futura incorporación al Ranzar de la Laguna de Tacarigo, como una extensión de los servicios ecosistémicos que éstas prestan a la humanidad, tomando en consideración el tejido social que hace vida alrededor de ella. Las poblaciones y comunidades de Brión, retomando los valores locales, y así promover una economía circular, productiva, en beneficio de todos. Cobrión y su campaña mucho más que una laguna, porque aunque Laguna La Reina es un humedal pequeño, queremos convertirnos en la voz activa de cientos de casos de biomas y ecosistemas que están a lo largo del planeta, y que han sido ignorados para su protección y conservación, por sus pequeñas extensiones de tierra y agua. Como ellos no han podido alzar su voz global, nosotros decidimos representar la minoría, y como nuestra laguna es la madre de Higuerote, ella se inca ante la humanidad para imponerse y darse a conocer, y decirles a todos que ella es la reina. ECOBRIÓN les envía un fuerte abrazo ambiental. ECOBRIÓN les envía un fuerte abrazo ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!